La cabeza me da mil vueltas Yo no sé qué puede hacer la recta Esta vida no ofrece respuestas Y yo no sé ni qué hacer Pero siento que va a cambiar Las cosas a veces pueden mejorar Si la vida es muy pesada te puedo llamar Solo tengo que aceptar que Hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel, se me quema la piel Hoy te necesito incluso más que ayer Yo te necesito a cada hora Sin ti soy agua que se evapora Digo esto y mis ojos lloran Pero tú eres un padre atento que escuchas Cuando tus hijos oran y yo sé que Tu gracia me abraza aunque yo peque Tu sacrificio efectivo no lo cambio por los cheques Oye, yo no quiero solo buscarte cuando mi alma se seque Como el ciervo brama por la agua así hago Y esa agua que me sacia no está en palomino Oye que quiero graduarme con honores de la vida Y que tu espíritu me ve que Hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel, se me quema la piel Hoy te necesito incluso más que ayer Ven, rescatame señor Que el mundo está lleno de maldad Y de seguirte yo tengo la necesidad Superando cada reto que la vida me da Intentando no caerme pero si me caigo está pa' levantarme Tu amor se va de gol como Messi Para ti yo siempre estoy flexi Si me la pides hasta debo el Netflix Pero quiero tenerte aquí Tu amor se va de gol como Messi Para ti yo siempre estoy flexi Si me la pides hasta debo el Netflix Hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel, se me quema la piel Hoy te necesito incluso más que ayer Es que ayer te necesité Pero hoy te necesito más Quiero correr ante tus pies Y quedar ciego esta realidad que me mata Tu gracia siempre llega al rescate No dejes que llegue a dispararte Que me maten, bátame A tu mano y ganas tú mi compa Te depárame, cambia por completo Ven y sáname Yo te necesito en mi pecho Ven, instálate Río de agua, vive lo que quiero corriendo En tu fuente quiero seguir viviendo Hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel, se me quema la piel Hoy te necesito incluso más que ayer Y yo me siento adicto a ti Por eso es que no me quiero ir Me la paso todo el día escuchando el CD Con la música de Marco Wee Me acuerdo de ti Yo estoy consciente que me rodea la tentación Por eso todos los días elevo una oración Pa' que cubra mi entrada de toda la maldición Y camino en bendición porque Yo estoy consciente que me rodea la tentación Por eso todos los días elevo una oración Pa' que cubra mi entrada de toda la maldición Y camino en bendición porque Yo te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel, se me quema la piel Yo te necesito incluso más que ayer Con la de nuevo Y la enanda es la mente creativa Concer de la química Yeah, Alexander Gabriel Rodríguez y así Son el adorno Jay Khaled Cristian Concer Yeah, Dímelo Serrán No 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 No, no, no